Papá, ¿por qué no hay internet bien lenta aquí? Ya, eso tendría que explicártelo en un episodio más de Lightfather Wi-Fi Problem, ¿por qué tenemos Wi-Fi Problem? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos hoy día en nuestros hogares ¿Por qué tenemos tanto Wi-Fi Problem? Muchos dicen que es por las paredes de las casas Las puertas de metales que tengamos en nuestros hogares también Las ventanas Y sí, muchas de esas cosas tienen que ver Tienen que ver con el problema del Wi-Fi en tu casa Porque una cosa es la señal de internet Que venga desde tu proveedor de internet Esa señal pues, si allá Por ejemplo en Liberty Si allá en Liberty o en Dish O en AT&T La señal se cae Pues obviamente en tu casa Pues no va a haber internet Pero si tu proveedor te está enviando una señal de internet nítida ¿Cuál es el problema? Porque en tu casa Tú no tienes señal en tu cuarto O en la cocina o en el patio Pues hay distintas formas de averiguarlo Y mucha Mucha, 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 mucha Tiene que ver porque Tu televisor Tiene una señal Gigahertz Que interfiere Tu microondas interfiere Tu radio interfiere Así que Todas esas señales Gigahertz Las cuales nosotros no vemos ni sabemos Pues interfieren en tu señal de internet Así que voy a tratar de En este pequeño episodio Explicar Cómo cambiar Los Gigahertz De tu router Y el canal Que es lo más importante en este caso Para tener una señal de Wi-Fi Aceptable En tu hogar Así que Veamos el siguiente episodio Ok Vamos a ir primero Al App Store En el App Store Vamos a buscar la aplicación Airport Utility Una vez Encontramos el Airport Utility Como ya yo la bajé Pues ya yo la tengo Por eso es que dice Open Pero si no Ustedes la bajarían Una vez Instalan la aplicación La buscamos Entre nuestras aplicaciones Seleccionamos el Airport Utility App Y el Airport Utility App Lo que va a hacer es que va a escanear Nuestra casa Y nos va a decir Nuestro punto de acceso Y nuestros Airport Ok Pero Antes de eso Podemos ir un momentito A los Settings Y en los Settings Del celular Vamos a buscar Abajo La aplicación Airport Utility Vamos a entrar a ella Y hay que Encender el botoncito Que dice Wi-Fi Scanner Una vez Seleccionamos el botoncito Wi-Fi Scanner Y regresamos a la aplicación En el Airport Utility Si se fijan En la parte superior Derecha Hay un botoncito Que dice Wi-Fi Scan Una vez damos Wi-Fi Scan Y presionamos El botón Scan Nuestro celular Va a escanear Todas esas señales De Router Wi-Fi Que tenemos a nuestro Alrededor Si se fijan Tenemos el Router De la familia Moreno La familia Amadeo Moreno Sánchez Tenemos un Lib Ahí Una extensión Un Motorola Etcétera Etcétera Lo que más me interesa Es que noten Que cada router Tiene un canal Distinto Por ejemplo Tenemos Un canal Con el Un router Con el canal Nueve La familia Moreno Sánchez Tiene el canal Nueve Familia Amadeo Tiene el Seis Ustedes se preguntarán ¿Por qué se mueven? Es que todavía La aplicación Está escaneando Y está buscando Si yo ahora Le digo Stop Él deja de escanear Y me quedo Con lo que tengo Así que Si buscamos bien Vemos que tenemos Un network name Unavailable Eso debe ser Un router En alguna casa Donde simplemente No le colocaron El nombre Pues si se fijan Dice que ese canal Ese router Está en el canal Nueve Por ahí seguimos Tenemos uno D223E6 Que está en el canal Dos Y así sucesivamente Canal nueve Canal nueve Canal nueve Canal nueve Canal seis Canal seis Canal nueve Seis Seis Nueve Nueve Y Obviamente El mío Familia Valenzuela Morel Donde El canal Que yo escogí Es el que Tengo disponible Es el canal Nueve Perdón El canal Tres ¿Ok? Done Así que esta aplicación De Apple Para escanear Su red Wi-Fi Es tremenda Muy buena Aquí también Usted si toca Su router Por ejemplo Usted puede ver Que la conexión Dice que está excelente Le da el IP address De ese router La versión Si hay Si necesita Algún tipo De Update Información Información Del hardware Dice que esto Es un Modelo Airport Stream 802.11N Quinta generación Que es muy bueno La última Generación Wi-Fi Es la AC AC Esta es la penúltima La N Así que Si chequeamos El Express Tenemos la conexión Excelente Tenemos la versión Está actualizada Y el hardware Info Tenemos un Airport Express También con conexión N Y Segunda Generación Ok Ok Una vez tenemos Esa información Vamos a Al siguiente paso Ok Entonces Para yo poder Explicar Esta Este problemita Con el Wi-Fi Vamos a buscar La aplicación Explain Everything Y dentro De explain Everything Ya más o menos Yo hice un esquema De la explicación Así que Vamos a abrirlo Vamos a hacer Un Pequeño Zoom In A esta área Para explicar Los 2.4 Gigahertz Y 5 Gigahertz Ok Vamos a borrar Esto Y vamos a Borrar Esto que está Aquí Ok 2.4 Gigahertz ¿Qué son 2.4 Gigahertz? 2.4 Gigahertz Es La frecuencia En la cual La señal De Wi-Fi Viaja A través De nuestra Casa ¿Cuál es La diferencia Grande Entre 2.4 Y 5? Pues 2.4 Si escogemos El color Rojito Es una frecuencia Es una frecuencia Que viaja En una onda Alargada Grande Es una onda Fuerte Pero lenta Por eso Por eso Por eso es que Ella Al ser fuerte Y lenta Puede Expandirse Mucho más Allá De De nuestras Paredes De lo contrario A una Señal 5 Gigahertz Es una Señal Rápida Pero de Corto Alcance O sea No es tan Fuerte Así que lo que vamos a ver En una señal De 5 Gigahertz Es una señal Rápida Pero De poco Alcance Así que Recordemos Que la señal De 2.4 Gigahertz Es lenta Pero fuerte A diferencia De la de 5 Gigahertz Que es rápida Pero débil O sea Si yo tengo Mi router En la sala Y estoy Utilizando Una señal De 5 Gigahertz Dependiendo De la distancia Puede ser Que en mi cuarto No llegue La señal De Wi-Fi De internet En ese caso Pues tengo que cambiar La señal A 2.4 Gigahertz Donde Aunque es lenta Pero es fuerte Y se expande Por eso Es que Usted Cuando Prende Su señal Wi-Fi Usted De repente Ve Todas las señales Wi-Fi De sus vecinos Si vemos aquí El diagrama Usted puede ver La familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Cada familia Tiene un router El router De la casa 1 De fábrica Viene Con La señal 2.4 Gigahertz En el canal 1 La familia 2 Puede ser Que tenga Otra compañía O la misma compañía Como Liberty Dish AT&T La que sea Pero El router Que le venden O que le Le adjuntan Con su cuenta También está En la Categoría 2 Gigahertz En el canal 1 Y así según Todos los vecinos Por eso es que Cuando usted Enciende Su señal Wi-Fi Usted puede ver Todas las señales Wi-Fi Del vecino ¿Qué problema Trae eso? Por eso es que Viene la famosa Pregunta Ah Tengo el internet Lento No puedo hacer Nada Lo que pasa Es que El Wi-Fi De la forma Que funciona Es que Puede ver Los 2 Gigahertz Es como una calle Una avenida Usted está en su carrito Pongale que la señal Wi-Fi Es su carrito Cuando llega A la intersección Para enviar El mensaje A través de la Autopista Wi-Fi Pues La señal Wi-Fi Es tan Correcta Y tan ¿Cuál sería la palabra? Amable Que deja que pasen Otras señales No, pase usted primero Pase usted primero Para entonces Yo tirarme A través de la internet ¿Y cómo arreglamos Este problema? Porque Todos los vecinos Están en el canal 1 En su conexión De Wi-Fi O sea que Cuando yo enciendo En la familia 1 Encendemos el Wi-Fi Vemos la familia 2 Vemos la familia 3 Y vemos la familia 4 Pero yo no quiero Tener mi internet Congestionado Pues usted Tiene que entrar En los settings De su router ¿Ok? ¿Cómo yo entro Al setting De mi router? Pues Utilizando Su internet Browser Sea Safari Sea Internet Explorer Firefox Chrome Lo que sea Usted tiene que Escribir En el search engine La dirección O el IP address De su router Usualmente Empiezan por 192 puntos Etcétera 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 Numerito 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 La mayoría O lo tienen escrito Debajo Del router O simplemente Cuando usted Busca en internet El modelo De su router Obtiene El IP address O el address De la dirección Mejor dicho Del router Una vez usted Escriba Ese número En su browser Aparecen Los settings De su router Pero Puede ser Que se encuentre Que el router Está abierto Como puede ser Que esté cerrado Y como usted Entra Si usted nunca Le ha metido Un username O un password Pues Como todos Estos routers Vienen de fábrica Pues Va a tener Un username Administrativo Por eso Escribimos Admin Y el password Usualmente Es la marca Del router Si el router Es marca Sony Pues el password Es Sony Así que Antes de Entrar en este detalle Asegúrese De tener El modelo De su router Y el nombre De la marca De su router Haga el search En el internet Y se va a dar cuenta Que el username Y el password De su router Puede ser Admin Y por ejemplo Sony Ya cuando usted Esté dentro De su router Pues usted puede Cambiar Este username Básico Administrativo Por uno de usted Y un password Así que Una vez nosotros Entramos Dentro De los settings Del router Ahí es que Entonces Buscamos Y encontramos En algún sitio No todos los settings Son iguales Pero se supone Que encontremos Un hos llena blanco Donde uno puede Escoger Los gigahertz Del router Y los canales En este caso Como los routers Vienen Básicos En el canal 2.4 Y en el canal 1 Otros vienen En el 9 Y otros llegan En el 11 Usualmente Esos tres canales 1 9 Y 11 Así que nosotros Pues Una vez Encontremos Los gigahertz Por el de 2.4 Vamos a Cambiar Nuestro A 5 gigahertz Ok Y una vez Yo cambie Mi gigahertz Se supone Que ahora Mi router Pues Que es lo que Va a tener Como dijimos Más Velocidad ¿Verdad? Mi router Va a ser Más rápido El más rápido De todo Pero tengo Un problema La señal Es débil O sea Que puede ser Que solamente Yo puedo usar Mi router En la sala De mi hogar Si tengo El router En mi cuarto Pues en mi cuarto Voy a tener La velocidad Brutal Pero no La distancia A través De toda la casa ¿So qué vamos a hacer? Pues regresamos A los settings De nuestro router Y en vez De escoger La frecuencia 5 gigahertz Vamos entonces A Escoger La frecuencia De 2.4 Que es la más fuerte Aunque es lenta Pero es la más fuerte Y se expande A través de toda la casa El canal Una vez nosotros Hayamos escaneado La casa Y vemos Qué canal Está disponible Pues vamos a cambiar El canal A 3 En este caso Yo lo cambié A 3 Porque el 9 Si recuerdan El 9 El 6 Nunca vi un 11 Pero más o menos El 9 Y el 6 Estaban Muy congestionados Así que yo Decidí Opté Por escoger El número 3 ¿Ok? Una vez yo escojo El canal Número 3 De mi router En mi hogar Mi canal Ahora Cambia Al número 3 Y mi señal De Wi-Fi Se libera De la de los demás vecinos Y coge otro rumbo Otra autopista Por decirlo así Mientras Que los demás vecinos Ahí borré un router Sin querer Anyway Mientras que los demás vecinos Se quedan ellos En su Atollamiento Así que Espero Hayan entendido La diferencia Entre 2.4 Gigahertz Y 5 Gigahertz Recuerden que 2.4 Gigahertz Es una señal Lenta Y fuerte O sea Llega A todas Partes De mi hogar Mientras que La de 5 Gigahertz Es rápida Pero débil Y Así Puedo tener La La señal Libre Para Tener más acceso Al internet De forma Más fácil